Sí, pensaba que era posible porque la estructura, digamos, anímica que tiene la indiana es difícil de quebrar. Pero sin duda el año pasado no la esperábamos. Y se empezó a formar un grupo de trabajo muy agradable, siendo muy, digamos, humildes todos como para progresar cada uno que le toca hacer en sus roles. Entonces, ahora una cosa es ser un novato en el polo como la indiana en el pasado y tener buena campaña, donde sabíamos que este año dentro de mantener el 75% del equipo, hoy hay 10 personas estudiando cómo ganar la indiana. Y es así, son 10 coach o 10 jugadores o 10 capitanes de equipos distintos de buscarle los puntos flojos de la indiana cómo ganarla. Entonces, sabíamos que este año iba a ser mucho más difícil que lo que fue el año pasado. Y además las expectativas eran, después de la campaña pasada, iban a ser mucho más altas para el equipo de la indiana. Lograr este objetivo, la verdad que es... yo duermo tranquilo. Hoy el equipo hizo lo mejor, ganamos a un equipazo. Yo creo que están orgullosos, los caballos sacaron premio. O sea, la indiana está para quedarse un par de años en el high goal de Inglaterra, sin duda. Bueno, en el polo hay muchos dichos e ideas que, no sé, me canso de escuchar que si no tenés un 10 goles no tenés chance de ganar. Y que, bueno, yo creo que los 10 goles son contados, son irrepetibles y nos encantaría a todos tener uno. Es así, es fácil, a veces se puede, a veces no. A veces no pasa por una cuestión de querer, sino por otros motivos. Entonces lo que uno trata de lograr es y trabajar sobre jugadores que están una décima de handicap por arriba de lo que juegan y lograr un nexo, porque la verdad que no podías jugar al polo con cuatro meses dentro de una selección y en el polo pasa exactamente lo mismo. Tenés roles distintos, liderazgos distintos, mentalidades distintas. Lo que hace el coach en este caso es tratar de pegarlas y que todo funcione para adelante. Entonces, cuando vos no tenés un 10 goles y no podés tener la capacidad de montar un cuarto jugador, no sé cómo, puede ser, tenés Dubái o tenés King Power con caballos de otra categoría, bueno, lo más importante es que la parte anímica, humana, humildad, trabajar juntos, sea muy fuerte. Si no, no tenés forma de competir. No, yo creo que es fundamental. Yo creo que hay mucha gente que viene a ver, o sea, ve en la indiana, se reflejan a ellos mismos. O sea, a ver, ¿cuántos 10 goles hay en Inglaterra? ¿Tres? O tres, bueno, no puedo tener uno. ¿Cómo podés jugar? Me encantaría jugar como la indiana. ¿Cómo podés repartir el handicap? Me encantaría repartirlo como la indiana. Yo creo que estamos haciendo la tendencia a que el polo, además el polo de la indiana juega rápido, ligero. Vos fijate que ahí tenemos figuras distintas en distintos partidos. Un día juega Michael una barbaridad, otro día juega Agustín, otro día Nick. Es contagioso lo de la indiana. Es difícil de repetirlo porque estamos honestamente en recursos un poco más chicos que organizaciones grandes. Pero hoy Michael Bigford sabe y siente que sin él la indiana no puede ganar. Y eso es lo que el polo tiene que buscar de ahora en más. El amateur tiene que ser parte, el amateur tiene que ser protagonista y el amateur tiene que definir partidos. Hoy Michael Bigford es el 50% del triunfo de la indiana, sin lugar a dudas. No, somos un equipo distinto, totalmente distinto. Nosotros con Luke ganamos en disciplina y en estrategia y perdimos quizás en dinamismo, un atacante más. O sea, la indiana es una versión igual en handicap con una forma distinta de jugar, eso ni hablar. O sea que ojalá no se repita el año pasado que perdimos por uno. Ojalá que se sea al revés, pero sí, el planteo tiene que ser, hoy la táctica cambió entre un chakra y el otro. Y bueno, tenemos esa capacidad porque son tipos que son dentro de todos no veteranos del circuito, pero que han jugado lo suficiente para entender y acomodarse a distintos planteos. Así que me tengo mucha fe a poder por lo menos tener chance de ganar con la indiana la Copa de la Reina como coach esta vez.